hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta arroz con leche a lo cubano un dulce bien rico y fácil de hacer vamos a coger media taza de arroz de arroz bolito como le decimos en cuba yo no voy a utilizar azúcar yo voy a utilizar leche condensada y voy a coger más o menos para la cantidad de media taza de arroz voy a coger más de la mitad de la lata de leche condensada vamos a coger anís esto ya es opcional el anís yo se lo pongo porque me encanta el sabor si ustedes quieren dar un toque diferente lo pueden hacer y ya me dirán qué cosa más rica ramas de canela cantidad necesaria y ralladura de limón y naranja a poner nuestra leche vamos a poner ya nuestra canela y también nuestras ralladuras de cítrico como limón o cascaritas de naranja y mandarín inclusive se le puede poner le vamos a poner una pizca de salsa y inclusive se le voy le voy a poner un poquito de agua más o menos unos 100 a 200 mililitros de agua se lo vamos a agregar así 100 100 a 200 mililitros de agua le vamos a poner nuestro arroz vamos a revolver y vamos a esperar que ese arroz se ablande y se abra un poco lo que es ya la textura del arroz que lo veamos que está como abiertico a fuego medio alto ya regresamos para que vean en qué momento voy a echar nuestra leche condensado ahí vamos revolviendo de vez en cuando para que no se nos pegue el arroz esto tiene un olorcito que para qué veis que ese arroz está todavía duro le hacemos así perdón le hacemos así a cada rato y me gusta por eso echarle esa cantidad de leche me gusta echarle esa cantidad de leche porque quiero que me quede después cremoso y no seco bien cremosa el otro día también así que seguimos bueno a la vez que lo vean así miren así le vamos a poner ya nuestra leche condensada o si le van a poner el azúcar media lata si le gusta muy muy dulce muy dulce bueno le ponen azúcar más o menos media media taza pero a mí me gusta más la leche condensada y así con esa cremosidad porque porque si lo dejamos más seco que pasa al otro día es un palo mi gente vamos a dejarlo uno a dos minutos y ya regresamos para ponerlo en su presentación para que lo vean ya en el tazón donde lo vayamos a poner en la fuentecita y otra cosa escuchen que se me había olvidado yo le tuve que poner otro poquito de leche porque estaba duro ustedes tienen que comprobar que el arroz esté blando porque si no digamos usted usted lo va comprobando si necesita un poquito más le pone un poquito más que no pasa nada y ya aquí apago el fuego y ya regreso bueno miren aquí ya su terminación y que es lo que vamos a hacer le vamos a poner un poquito de canela por arriba le puse unas ralladuras de cascaritas de limón esto es al gusto del consumidor como digo yo igual que la canela pues a su gusto también le ponemos a este también se puede comer lo mismo caliente que frío así que hasta aquí ya la terminación de nuestra receta cubana arroz con leche que queda sensacional espero que lo pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día muchas bendiciones muchas gracias a mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente